Voy a aprender a hacer esta hermosa flor de papel Te enseño como lo hice yo Primero vamos a utilizar Cada uno de los pétalos Previamente cortados Y vamos a utilizar una herramienta Que yo lo llamo objeto cilíndrico Para darle curva y rizado A cada uno de mis pétalos Estoy rizando los más grandes Y los más chiquitos Los pegué a par Son estos que están aquí Y voy a formar como un trébol Igualmente he creado también Un video donde explico lentamente Cómo crear solo las rosas Igualmente aquí les damos un repaso De cómo crear estas rosas de papel Y bueno vamos a unir Lo que son los pétalos más pequeños Porque vamos a crear nuestro capullo Lo voy a unir aquí Y voy a utilizar mi silicona caliente Muchas me preguntan Si puedo utilizar otro pegamento Y pues en temas de rosas Es recomendable hacerlas Con pístulas de silicona Porque es muy práctico Y pues nos tocaría Quedar todo el tiempo ahí Para poder pegar simplemente Un pétalo Si lo hiciéramos con una goma o colbón Entonces el lápiz de la silicona Tiene pegante rápido Así que es solamente ir armando Y bueno ya hemos utilizado Nuestros pétalos de 8 unidades Más pequeños Para crear nuestro capullo Ahora vienen los siguientes pétalos Que también son de 8 unidades Previamente rizados Con nuestro objeto cilíndrico Así que lo voy a ir pegando Nuevamente en mi capullo Y aquí es importante utilizar nuestros dedos Para ir pegando hacia abajo Mira como lo voy utilizando Coloco un poco de pegamento Y lo pego También lo pueden poner Esto en cámara lenta Si desean saber Cómo lo voy haciendo Paso a paso Igualmente debajo del video Les muestro otro tutorial de rosa Para que también lo puedan Hacer ustedes en casa Y pues bueno Ya pegué estos primeros 4 Voy a utilizar nuevamente Mi silicona Para ir pegando Cada uno de los pétalos Esta es una de las manualidades Que con pocos materiales Puedes crear cosas hermosísimas Como cartulina Una pastela de silicona Y puedes hacer muchas flores Para tus eventos De manera elegante Y con poco presupuesto Bueno ahora vamos a cerrar aquí Y vamos a colocar este último pétalo Y ya hemos colocado Nuestros pétalos son pequeños De 8 unidades Y por último como pueden ver Va de 2, 2 y 2 Y estos son 2 unidades De las grandes Son 12 pétalos Y aquí los voy a pegar En forma de cruz No en la misma dirección Donde estaba pegando Los primeros Sino que Ya van cruzados Entonces Vamos a utilizar Nuestros dedos Para ir doblando Y colocando silicona Voy a colocar silicona aquí Y también voy a colocar Silicona de este lado Y vamos a ir cerrando Y vamos a ir cerrando Cada uno de los pétalos Como van mirando En este tutorial Vamos a ir de 4 en 4 Pegando cada uno De nuestros pétalos Es bastante hermoso Esta rosa Y pueden crear Diferentes sets Pueden aplicar este tutorial Pero con sus colores Favoritos Silicona En las puntas Es importante En las puntas Porque si colocamos Mucho silicona Podemos maltratarnos Los dedos Y pegar donde no es Así que coloquen Exactamente Donde van A pegar Nuestro pétalo Para que no se maltraten Las manos O los dedos Bueno Vamos a ir cruzando Miren como voy cruzando Para que no vaya A la misma dirección Y nuestra rosa Tenga una mejor Simetría Y composición Entonces Estos son los últimos 4 También voy a ir moviendo Con mis dedos Para ir creando La flor ¿Qué les parece el resultado? Estas rosas Se las pueden hacer De todos los tamaños Este es un tamaño Mediano Y también vamos a hacer Uno más pequeño Para crear Nuestra composición De flores Este es el último pétalo Que nos queda Y así Hemos creado Nuestra rosa De papel Bueno Es de cartulina Aunque le llamamos Mucho papel Es cartulina Y viene En diferentes Grosores Compartiré un video De qué tipo De grosor Por lo menos Este es de 200 gramaje Es ideal para crear Estas rosas Pero bueno Iré un video Más profundo De los gramajes En cartulina Ahora vamos a continuar Aprendiendo más flores Para nuestro set Y son esta cartulina Que es un poco Más perlada La encontré Delgadita Es de 120 gramaje Es un poco Más delgada Que la 200 Que es la rosada Pero bueno Pero bueno Funciona para crearlo Por eso Es importante Conocer los gramajes Para comprar Tus materiales Entonces vamos a cortar Aquí Y vamos a hacer Lo que es La base Donde vamos a pegar Cada uno De los pétalos Que es bastante Importante Entonces Aquí voy a hacer dos Porque vamos a hacer Dos flores La más grande Y la mediana Se ve un poquito Rojo En el video Pero es Vinotinto Es vinotinto Entonces Ya saben Vinotinto El color Para que pegue Con el rosado Y el color perla Que le vamos a unir Vamos a utilizar Nuestro objeto Cilíndrico Para darle Este movimiento A nuestra Cartulina O papel Listo Ya le dimos Forma A los que son Más grandes Vienen los más medianos Vienen estos Chiquiticos Y por último Estos más Minis Que están aquí Y vamos a cortar En la mitad Muchos me preguntan Que tan profundo Hay que cortar Como sé Cuando doblarlo Que tan profundo Doblarlo Que tanto Lo voy a voltear A la hora De ponerle La silicona Y la verdad Mis bellas Es que Digamos Que con mucha Práctica Ya puedes Acostumbrarte A saber Donde exactamente Lo tienes que cortar Igualmente Les voy a dejar Aquí Abajo Las plantillas Para que puedan Utilizarlo Y sepan Exactamente Hasta donde Tienen que cortarlo Igualmente Uno En la práctica Ya Como que sabe Hasta donde Lo va a cortar Hasta donde Lo va a doblar Y el truquito Está en que Cuando quiero Que mis flores Estén Bastante Abiertas Intento Que los cortes Sean más Profundos A la hora De Utilizar Mi silicona Y si quiero Que mis pétalos Estén Un poco Más Adelantes Casi Cerrando Un capullo Entonces Los cortes Van a ser Un poco Más Pequeños Y los Voy Cerrando Entonces Eso Digamos Que es El truco Que tanto Y tan Profundo Vamos A pegar Dependiendo De como Quieras Hacerle La apertura A tu flor Pero En pocas Palabras Traten De cortar Más Profundo En la parte De afuera De los pétalos Y cortarlo Cortico A la hora De introducirlo En la mitad Entonces Miren Aquí Está cortado Más Cortico Porque Lo voy A ir Cerrando Poco A poco Espero Que me Entiendan Y no sea Esto Ultra La lenguas Igualmente Dejenme Las preguntas Aquí Debajo Al video Y yo Sería Feliz De contestar Entonces Miren Aquí Y les Voy cortando Un poco Más Pequeño Para ir Pegándolo En el interior De nuestra flor Y bueno Ya vamos a pegar Este último Que está Aquí Ya llevamos La segunda Capa Vamos a Colocar Nuestra Tercera Capa Que son Estos Pétalos Que están Aquí Y miren Cómo Voy cerrando Más Aquí Bueno Aquí Está El resultado De la teoría Y es Cuando Quiero Que estén Más Cerrados Es Porque Van Más Cerca Del capullo Entonces Vamos Dándole Ese Movimiento Y Ese Es Lo Natural Que Hacemos Para Coger Una Simple Cartulina Papel En Flores De Papel En Flores De Papel Gigante Entonces Miren Que Ya Estamos Colocando Las Que Están Más Chiquitas Al Interior De Nuestra Rosa O De Nuestra Flor Vamos A pegar Aquí Como Cierro Totalmente Para Que Quede Muy Bien A A Medina Que Vayan Haciendo Más Flores Con El Tiempo Esto Va Ser Bastante Natural Para Ustedes Y Van A Hacer Dónde Cortar Exactamente Para Crear Sus Flores Y Miren Vamos A Colocar Este Último Y Así Ha Quedado Nuestra Hermosa Flor Entonces Aquí Viene La Parte De Una Flor Un Poco Más Pequeña Entonces Vamos A Utilizar Los Mismos Moldes De La Grande Simplemente Que Utilizamos Los Dos Más Pequeños Para Crear Esta Flor Importante Rizar Importante Moldear Porque Estamos Estamos Convirtiendo Nuestro Papel En Una Flor Entonces Entre Más Natural Mucho Mejor Vamos A Comenzar A Pegarlo En Lo Que Es La Base Para Construir Nuestra Mini Flor De Color Vino Tinto Otra Cosa Muy Importante Es Que Cuando Queremos Crear Flores De Papel Queremos Colores Únicos Entonces Cuando Lo Creamos Podremos Ver Colores Bastante Estándar Como Azul Amarillo Rojo Pero Queremos 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 Un Lila Quizás Queremos Meter Entonces Un Fusia Y Se Vuelve Un Poco Complejo De Buscar Los Colores Que Son Pero Créanme Se Encuentra Siempre Está La Solución Entonces Hay Tiendas Especializadas En Papelería En Tarjetas En Digamos En Decoraciones No Solo Piñatería Y Papelería Es Donde Puedes Conseguir La Gama De Colores La Cantidad De Gramajes Todo Lo Puedes Conseguir En Tienda Especializada Para Que Puedas Crear Esta Hermosa Flor De Papel Obviamente En Tiendas Especializadas Tienden A Subir Un Poco El Costo Del Material Porque Tienen Colores Más Diversos Más Variados Diferentes Gramajes Entonces Hay Una Cantidad Opciones Que Puedes Elegir A Comparación De Una Piñatería Que Te Puede Ofrecer Colores Bastantes Básicos Y Que Bueno Es Bastante Económico Pero También Te Puede Funcionar Todo Depende De Lo Que Quieras Hacer Para Tus Decoraciones Entonces Los Pistilos Son Tan Importante Como Crear La Flor Y Así Que Vamos A Coger Nuestro Papel Pond Metalizado Que Como Pueden Ver Un Lado Es Blanco Y El Otro Es Dorado Entonces Lo Que Hacemos Con Este Papel Es Que Lo Vamos A Voltear Así Que Salga Tres Capas Lo Partimos En La Mitad Y Creamos Nuestra Hoja Para Nuestra Decoración Lo Vuelto En La Mitad Para Enseguida Crear La Figura Abanico Entonces Lo Vamos A Hacer Igual Pero Van A Hacer Unas Hojas Y Lo Vamos A Moldear Es Importante De Heresión Correcta Para Que Quede Muy Bien Nuestra Hoja De Papel Metalizado Lo Vamos A Hacer Con Todos Y Listo En Total Hemos Hecho Aproximadamente 12 Hojas De Papel Metalizado Para Este Proyecto Ahora También Vamos A Hacer Los Pistilos Y En Este Caso Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Voltear El Papel Así En Diferentes Tiras Para Luego Cortarlo Ya Que He Cartado Todos Mis Pliegues Vengo Voy A Utilizar Mi Tijera Entonces Vamos A Ir Cortando Uno Por Uno Esta Puede Ser Una Parte Que Uno Diga Oh My God Quiero Omitir Esa Parte Pero Es Importante Hacerla Si Quieren Voltearla En Varias Capas Para Que Puedan Cortar Al Mismo Tiempo Entonces Aquí Vamos Cortando De De Una Poca Que No Sea Muy Ancho Que Sea Bastante Delgadita Para Poder Hacer Nuestros Pistilos Dorados En Nuestra Flor Esta Decoración Es Bastante Elegante Cuando Queremos Colocar Toques De Plateado Y Dorado Listo Lo Vamos A Hacer Con Todas Este Ya También Lo Corté Y Ahora Viene Que Le Pistilos Redonditos Que Vamos A Introducir El Interior De Nuestra Flor Vamos A Darle Vuelta Así Vamos A 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 Cada Uno De Nuestros Pistilos Solamente Colocamos Un Poquito De Silcona Y Seguimos Dando Vuelta Hasta Terminar De Sellar Todos Nuestros Pistilos Para Nuestra Flor Recuerda Que La Flor Más Grande Requiere Un Pistilo Un Poco Más Pomposo Que Aquellos Que También Vamos A Pegar Nuestro Pistilo En La Pequeña Y Ahora Vamos A Utilizar Nuestra Cartulina Dorada Metalizada Esta Cartulina Dorada Es Espectacular Para Hacer Estas Ojetas Que Están Aquí Y Para Ellos Voy Utilizar Mi Máquina Curricor Recuerda Que También Puedes Calquearla Y Cortarla Con La Tijera No Necesitas Tener Máquina Para Comenzar Este Paso Y Si Tienes La Máquina Pues Bueno Es Mucho Más Práctico Porque Bueno La Máquina Lo Haría Todo Pero Si Te Gustaría Aprender Cómo Podrías Utilizar Esta Máquina Curricor O Máquina Para Hacer Cortes Al Instante O Manejar Este Software Déjamelo En Tus Comentarios Y Hacemos Un Pequeño Video Sobre Esto Bueno Una Vez Utilizamos Nuestra Máquina Curricor Lo Vamos A Pasar A Cortar Y Bueno Ya Nuestra Máquina Comienza A Cortar Y Queda Nuestra Hojita En Esta Hice 12 Como Tal Y Vienen Nuestras Rositas Más Pequeñas Este Lo Voy A Hacer Muy Rápido Porque Bueno Ya Les Expliqué Con La Rosada Entonces Es El Mismo Paso Simplemente Que Cambia De Tamaño Pero Sería Lo Mismo Es Lo Mismo De Lo Mismo Para Terminar Nuestra Rosa Listo Tenemos Esta Rosa Pequeña Y Ahora Viene Una Flor También Este Mismo Color Perlado Entonces Utilice Las Medias De La Rosa Pequeña Pero Sin El Tallo Y Lo Corte Por La Mita Entonces Aquí Voy A Pegar Coloqué 6 6 Pétalos Y Después En El Interior Coloqué Los Más Chiquiticos Bueno Luego Voy A Colocar También Muy Importante Mis Pistilos Le Hice Pistilo A Esta Flor Y Va A Quedar Muy Bonito Aquí Lo Voy A Colocar Con Mi Barra De Silicona Y Listo Se Quedó Nuestra Maravillosa Flor Color Perlado Me Encanta Este Color Perlado Y Bueno Esta Es La Parte Donde Comenzamos A Decorar Y Admirar Todas Nuestras Creaciones Que Hicimos Espero Que Les Haya Gustado Este Video Comenten En Los Comentarios Que Otro Tipo De Flor Les Gustaria Aprender